Dios le bendiga a este evangelista Yolanda Sala que te saluda en el amor de Jesucristo y te voy a dejar aquí un video que te va a dar tristeza y que parte el alma porque son gente que están pasando en Honduras hambre y ojalá Dios me supliera a mí y me ayudara y me multiplicara para yo poder ayudar a esta gente que tienen necesidades como esta que tienen hambre, que uno le pueda llevar a ser evangelistas así que llevar a la gente que está pobre, no estar trepa a los altares predicando palabras de Dios siempre y estos que tienen necesidad como esta gente que pasan hambre, duermen en la tierra y necesita y esta mujer necesita que el esposo se lo mataron, es una viuda como lo es uno y yo sé lo que es necesidad y pasar hambre y te voy a enseñar este video que te va a partir el alma ahora por esta familia que la necesita y ojalá Dios me diera a mí para poderle darle a esa gente que está necesitar en Honduras, te voy a mostrar este video que es muy triste, muy triste aquí te voy a enseñar el video, míralo aquí a veces cuando den el té y les doy cajón mira este video que tristeza frijoles los niveles de pobreza que sigue manteniendo Honduras son imposibles de ocultar lo verificamos cuando nos trasladamos a la colonia capitalina Los Pinos caminando varios metros en este sector hasta llegar a la casa de Doña Irma quien vive en una situación de extrema pobreza desde que ingresamos a su muy humilde hogar apreciamos las grandes necesidades que tiene esta mujer y sus hijos llegamos, estaban sentados en la tierra jugando con sus perros como pasa la mayor parte de sus días vestidos con harapos viejos y desgastados al igual que con sus zapatos estropeados con una apariencia de desaseo innegable y con una profunda tristeza denotada a través de sus ojos tristeza que es de mayor proporción es en su madre ya que ella asegura que empezó a vivir en esta situación crítica desde hace 5 años luego que le asesinaran a su esposo quien era el que generaba el ingreso en esta familia él era taxista y desde que él murió usted estaba en esta necesidad ¿y por qué lo mató? por robar la delincuencia sí la delincuencia dejó sin papá a sus hijos y eso la tiene en esta situación es sin mi mamá ¿por qué se mató? ah, porque, en vez de que me ayudaba ahí, un poquito sí ya la situación de calamidad para ellos comenzó desde entonces doña Irma no logró encontrar trabajo y cansada de su situación bajó los brazos dejó de luchar y ahora apenas logran tener unos 500 lempiras al mes con la venta de material reciclado que logran recoger sus hijos es decir, se alimenta toda esta familia con un aproximado de 17 lempiras a diario a veces cuando ponemos para el antebote entonces nosotros vendemos un poquito y el otro poquito lo aguanto ¿y eso es lo único que lo sustenta? sí ¿y cuánto gana más en la venta de vueltas? por todo ¿al día, por ejemplo? no, al día no ¿cómo lo venden? al mes ¿y cuánto gana? a veces a los 500 pesos las camas 500 lempiras ¿y qué hacen con estos 500 lempiras? ah, de allá agarro para... para comprarles como los hipotes y... de ahí voy a Huemaca a ver los otros hipotes esto llena de impotencia a doña Irma quien conteniendo el llanto por la profunda decepción emanada de sus circunstancias nos contó cómo quisiera vivir al lado de sus vástagos no, porque yo me veo en la primera ¿se pone llorando? de la tristeza ¿por qué? al pelo así va si, dale con el mal ¿verdad sus hijos? nunca se imaginan una vida así ¿o qué es lo que más le doy? ¿qué le pasa si no llegaran en la calle así pues? reciclando todo eso sí no, no le gustaría ay, qué prospera qué triste es Andy, todo sus hijos sí la han visto derramar las lágrimas que con mucha fuerza contuvo durante nuestra entrevista para el caso Freddy nos asegura que la escena de dolor y desesperación ha sido muy repetitiva y la impotencia también alcanza a este niño de 11 años ¿la has visto muchos días triste? sí ¿y qué sentís cuando la ves triste? ganas de llorar ¿te da decepción? sí ¿te gustaría aprender a...? sí ¿no te gusta así como vivís? no ¿cómo te gustaría estar? estudiando ¿qué es lo que no te gusta de cómo estar? darles clave ¿te gustaría entrar a la escuela? sí ¿y qué te gustaría estudiar? cómo ¿y qué te gustaría estar en la escuela? pero Freddy al igual que su hermano de 12 años Fernando no han tenido la oportunidad de cruzar ni siquiera el primer grado y tal parece que el mismo futuro incierto tendrá el pequeño Diego el menor de los hijos de doña Irma el más extrovertido que desconoce otra vida y dice sentirse feliz en su entorno mi hijo me está feliz con lo que tiene ¿qué loco más te gusta? ¿cómo te gusta estar aquí? sí ¿sí? ¿y qué pasas haciendo aquí? paso con los pedos paso con mi mamá me ha visto triste tu mamá no nunca la ha visto triste pero la realidad es otra nos confesaron que han sido muchas noches que se han acostado sin probar alimentos es por esa razón que cuando tienen acceso a una taza de café disfrutan cada gota desprendida para el pequeño Diego este plato de comida amanecido y helado es un manjar lo saborea porque sabe que quizás mañana su estómago nuevamente esté vacío la miseria mantiene arropada a esta familia viven en un pequeño cuarto con las paredes llenas de pósters nylons y periódicos para evitar que en las noches frías el aire les entre más fuerte las láminas de su techo están completamente picadas inundándose en muchas ocasiones y sus pertenencias lucen completamente destruzadas si, agua así no no tengo la compro del tanque ¿y cuánto gastas? 30 lempiras ¿30 lempiras? ¿y desajustas? a veces sí ¿y cómo haces? acá hay unos pocos ahí arriba y cuando llueve ojalá más ojalá ¿y cuando llueve también? ¿usted sí pregunta? ay sí sí es que la lámina tiene más anteoña a veces el agua lluvia es la que recogen para bañarse pero cuando no llueve les es imposible mantener su higiene ya que no tienen agua potable necesitan 5000 lempiras para instalar este servicio tampoco tienen una fosa séptica y sus necesidades las hacen en los alrededores tienen que hacer necesidades alrededor porque no tienen donde hacer sus necesidades wow así que por ingresos porque son pobres y porque nadie los ayuda en Honduras tanta gente y tantas iglesias en Honduras ayuden a estas familias que tienen necesidad traten de darle un hogar traten de darle para que coman un reportaje que te deje ahí sobre lo que está pasando en Honduras que hay gente que tiene necesidades desde aquí desde la ciudad de Nueva York hay iglesias que están en Honduras traten de ayudar a estas familias porque estas familias en Honduras tienen necesidades y hay iglesias que tienen buenos recursos que pueden darle de comerle a estos niños que tienen necesidades ¿verdad? y deben ayudar porque hay gente que tiene necesidades en muchos estados ve si tú evangelizas y eres un pastor o eres un evangelista que dice que vas alrededor del mundo porque tú no vas a estos sitios así donde la gente tiene necesidades y pasan hambre eso es lo que yo digo muchas veces en mis chanos y me dicen y me insultan y me dicen a mí que el chano mío no sirve y todas esas cosas hasta muchos se salen del chano y cogen y ni se suscriben ni nada porque no les gustan pero porque no te ves tú no te das de cuenta la necesidad que está pasando en el mundo que mira a esta gente pasan hambre tienen necesidad duermen en la tierra y niños pequeñitos y todo ella es viuda y tiene necesidad y todo y tú vas buscando trabajo tampoco consigues trabajo y así hay muchas necesidades y las cosas que están pasando alrededor del mundo nadie se da de cuenta porque la gente se da de cuenta más que de lo bueno no de lo malo mientras tú botas un plato de comida mientras tú duermes en una cama bien caliente mientras tus hijos juegan con juguetes y todo estos niños no tienen juguete no pueden mandarlos a las escuelas porque no tienen recursos para mandarlos a las escuelas ni tienen recursos para comprarles ropa de nada mientras tú gastas y botas y todo eso a esta mujer le hace falta ojalá yo tuviera bastante y Dios me mandara para ayudar gente así que tiene necesidades porque estas son las necesidades que habla la Biblia que nosotros debemos ayudar a aquel que necesita que estaba desnudo y lo vestiste como este tenía hambre le diste de comer y no tenía sitio donde dormir le diste un sitio para donde dormir estas son las cosas que la palabra de Dios habla y mucha gente lo pone al olvido y estas son las cosas que Dios manda a hacer y mucha gente lo que se cree que evangelista es irse alrededor del mundo predicar en diferentes clases de iglesia sin hacer ni ayudar a aquel que tiene necesidad eso no es evangelista evangelista es lo que uno tiene que hacer lo que yo estoy haciendo que hay gente así me gustaría ayudarla porque son la gente que Dios pone en los caminos para uno darle de comer darle de beber porque tienen necesidad y están así como esta señora que está en una condición bien triste yo te bendiga mucho y suscribirte y te deje un video de lo que está sucediendo en el mundo actual que son las cosas que suceden que tú no te das de cuenta porque andas ciego en el evangelio yo te bendiga mucho evangelista y pastor ora por esta dama que lo necesita que mira la condición de ella y en Honduras denle la mano que tiene necesidad y muchos pastores que le esté pidiendo la ayuda para esta mujer que tiene necesidad y a estos niños que tienen necesidad y pasan hambre y mira la condición que tienen que hacer sus cosas higiénicas alrededor del sitio poniéndose a enfermedades y tantas cosas y que triste verdad y no pueden ir ni a la escuela Dios te bendiga mucho hasta aquí estas palabras Dios te bendiga más